Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo unas recetas que están para chuparse los dedos, que son sanas y son fáciles de hacer. Bueno, vamos a empezar por el brownie de chocolate. Lo que necesitamos es 100 gramos de dátiles, 100 gramos de leche, 2 huevos, un bote de garbanzos, cacao en polvo, levadura y vainilla. Yo he utilizado flap drops de vainilla de MyProtein, que me encanta, endulzante, una pizca de sal y un poco de proteína. Esto lo mezclamos todo. Troceamos las nueces. Y las añadimos en la mezcla. Removemos bien. Y ya tenemos el preparado. Ahora lo dejamos caer en una bandeja con papel vegetal. Y lo colocamos en el horno. No os aconsejo que lo dejéis mucho tiempo, porque queda más bueno cuando está jugoso. Ahora le ecéis un poquito de chocolate por encima, alguna fruta. ¡Delicioso! Vamos a por las galletas de garbanzos. Necesitamos una taza de garbanzos, endulzante al gusto, un poco de saborizante de vainilla, polvo de hornear, media taza de mantequilla, de cacahuete aproximadamente, y chocolate negro. Este me encanta porque contiene proteína. Lo mezclamos todo en la batidora. Y de mientras, troceamos el chocolate. Lo mezclamos. Y ya lo tenemos. Lo colocamos con forma redonda en una bandeja. Y lo chafamos con la cuchara. Son maxi galletas. Al horno. Y listas para devorar. Vamos a por la última receta. Un bizcocho así como cremoso. Bueno, tiene una textura así bastante cruda, pero la verdad es que está delicioso. Necesitamos garbanzos. Añadimos el vaso de leche vegetal, vainilla, endulzante, dátiles, plátano, ralladura de limón. Lo batimos. Y a la mezcla nos queda añadirle el chocolate. Y ahora sí, lo tenemos. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Podéis dejar en los comentarios qué recetas os ha gustado más. Una de vuestras recetas favoritas. Si la compartís, pues así tendremos muchas para revisar. Y también qué vídeos queréis que suba de recetas aquí en Gym Virtual. Os espero en mis redes sociales, en todos mis canales y en la web de gymvirtual.com, donde tenemos los calendarios de entrenamiento y muchísimas cosas más. En los momentos difíciles, ¿qué nos decimos? Yo puedo con todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal!